Roberto Ramos Alor, secretario de Salud de Veracruz, reconoció que la elaboración de la vacuna para evitar la enfermedad de COVID-19 será un proceso prolongado que puede llevar hasta 30 años. Expuso que los procesos biológicos para producir una vacuna y todo lo que implique es paulatino. En ese sentido, añadió que la vacuna de COVID salió por una medida emergente, es decir, se autorizó a los laboratorios por una condición de emergencia, pero la vacuna contra una enfermedad tarda entre 20 y hasta 30 años. No obstante, Veracruz ya está transitando de la pandemia de COVID-19 a una condición endémica en la que se tendrá que aprender a vivir con el virus. Las vacunas en general tardan entre 20 y 30 años en salir. El ejemplo es VIH. Tenemos 40 años esperando la vacuna y todavía. Entonces, en este caso, la emergencia mundial era vacuna COVID. Añadió que los veracruzanos deben seguir con las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y el uso del cubrebocas en lugares cerrados, que no es una obligación, pero sí reconoció un mecanismo para evitar enfermedades contagiosas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.